Fan, 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 Disga Como diría el escandaloso de mi compadre, son son sorámico ¡Música! ¡Vámonos a bailar señoras y señores! Ese es el tema para toda la banda que nos acompaña Se llama Nuestro, Nuestro Amor Fan, 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 Fan Ángeles Paratino y su esposa Zaragoza Insurgentes A la señora Chalabúsca de la entrada Ángeles Genio Botanlocos, bailelo Un show del pueblo de Chicago Se ve el Cholo de Caleras Pillo Zombie, puro fantasma Todas las chicas lindas para ustedes Se derrumbó y que se atacó y llegó Tu nombre es tu Dani, Socro, Marco, Miki, Cori, Yanet Samuel, Azeca, Empeche Te puedo adorar Primo de Tres Cruces No voy a suplicar que regreses a mi vida Rebelde de Metal, Roy, Texas Báilenlo Angelitos Chamacos Locos El Villoba Chemi Adolfo Guantaba a los Queen, gracias Chamacos Locos, tu chamaco fecho, Lupita La Quichalapa, Paz de Escojo Solos de Caleras Todo el barrio San Miguel Chamacos de la Doce por Mierda Rastorno, Osvaldo, Momón, Daniel Rivo de la Ocho, Más, El Zombie San Miguel, Polo de la Doce El famoso Mous Con ojo de cotorra El sonido colombianito El famoso Pepe Pillo Y el estoñito San Mopil Malditos Zombies Llegaron Tesis Primero en el que llegó el base Pul, Bailarines, Blues y Dalgo Que te vaya bien Que seas feliz Ya llegó la banda de San Cleo Angie y su pequeña Andrea Dinastía Condrenas Chamacos Locos de Volcales Manuel Gato Santiago Como dice Primero en el Calle Góndesis Conejo, Bailarines, Blues y Digo Doñeros Manito Ray de la Habana China Come Galletas Apoyo a Nostal César Juárez de Nigri Somorales Pequeño Yosue Belén El sonido de la Fortaleza Habana de Antaño El niño y el de Cholo Nuestro amor se derrumbó Nuestro amor se derrumbó Y que se ataca Y a percallequero del Saboso Chichesa Hijo del Tito Patio Exo Su amor Celi Dán que sirve en dos hermanos Pablito Inalcanzable Sus dieciséis Chamacos sin control Regreses a mí Y porro mafias de anarcoía Se baila brincando y jalando Chica Blanc Lupita Ganar la chiva y la güera del amor Pequeño Ángel Paola Nunca diré que estoy triste Romero Vargas Andichusa Solamente los mejores bailadores En el barrio del Parral Con César Juárez Sonido fantasma Colombiano, Samara, Seca, Ambeche, Camonés Choc y Guante, Mocha Ancho, Edgar, Nacho, Sergio, La Coyotera La güera, San Ramón Que, que vaya Llegaron los malditos Vargas, Nobuda, Guache Hormiga, Supe El sonido Capricornio Dona López, Mateos Chicas, Bracho Y Nena, Paola Sus dieciséis Canoa, Boxer Siempre, San Marcio Siempre, San Marcio Forever Llegó mi compadre Desde Insurgentes Mi compadre Piña Y la famosa Preciosa ¡Órale, Fandamazo para ella! ¡Luce, Luz! Seguiré en lo que soy Muestran en la Magocha Pocho, Tibu, Cuero, Pala Guadamocha Otro inútil Que me quiera Bonitas y confundibles Niñas, Mal Cholas, Severo Cárense con los negros El Roy, Gemelo Dex, El Hueso Reverde Las queridas Muy queridas De Zaragoza